La solución va a ser integral de muchos sentidos, pero para empezar a desarrollar este enredo hay que empezar por modificar las leyes. Me parece que si queremos que esto llegue a un buen resultado, tenemos que arrancar en ese sentido. Yo comprendo la bronca, la impotencia de la gente, pero me parece que si queremos solucionarlo, tenemos que empezar a cambiar las leyes. ¿Para qué? Para que la policía pueda proceder como corresponde, que la justicia proceda con sentido común, que hasta acá nunca lo tuvo, siempre amparados en las leyes. ¿Y qué pase como esto? No puede ser que un juez con un televisor ni siquiera se moleste en tener contacto con el justiciario. Pero hoy las leyes no avalan, hoy es absolutamente terrible. Entonces, todos tenemos que trabajar en este sentido, para cambiar esto y que esto contribuya a mayor seguridad. Nosotros vamos a conformar un foro y nos vamos a ocupar. De hecho, nos estamos ocupando. Por ahí no se ve el resultado concreto, pero nos estamos ocupando. No es que estamos mirando en otro lado, ni que vivimos en otro lado. Estamos ocupándonos y nos preocupa, somos vecinos acá, nos preocupa todos los días. Vivimos la misma inseguridad que viven ustedes. Estamos presos en nuestras propias casas. O sea, no, y eso no está bueno. Pero parece que para que el resultado sea bueno, usemos la herramienta que corresponde. Empecemos a tratar de cambiar esto, ¿sí? En ese sentido, por ahí le vamos a tomar los datos a alguno de ustedes y los vamos a tener al tanto de todas las medidas que se van tomando para que vean que nos estamos ocupando. ¿Sí? Yo sé que ustedes no pueden seleccionar esto ya, porque esto es un cambio de... Ahora cuidamos, ahora cuidamos. Pero bien, fíjense que hoy tenemos que ir a bolivar. Nosotros trabajamos todos los días. Empieza el viernes, el sábado. Y se viene a la fe de semana, después de la gente empieza a tomar, a tomar. Yo no sé qué van a hacer en la toja de mi papá. Yo necesito por ahora una protección. Yo anoche me fui a quedar ahí a la chacra de mi papá sola. Sola me fui a quedar anoche. Ni una camioneta de la policía pasó durante toda la noche.